Es un desastre el olor que hay, la mugre que hay y esto no es de ahora, esto ya viene hace bastante tiempo. Varios vecinos y sobre todo taxistas se han comunicado con Canal 20 Noticias para dar a conocer sobre la situación que presenta la vereda de Plaza Centenario al costado de calle Buenos Aires y sobre todo la cantidad de materia fecal producto de los pájaros, sobre todo los tordos que se depositan aquí en este lugar céntrico de la ciudad de Villa María. Antes, el anteaño pasado por lo menos pasaban con el camioncito a la mañana temprano y lavaban la vereda pero ahora ya hace muchísimo tiempo que no la limpian e incluso cuando la última vez que limpiaron tiraron todo el cordón ahí en la cuneta y quedó todo el olor, es imposible, la gente no puede ni pasar. Se complica también a la hora de que sube un cliente el coche con ese olor y todo eso allí. Y sí, la gente si bien sube acá en la punta pero se queja mucho, llegan a la esquina y dicen qué olor, no se puede pasar por la plaza, un desastre. La verdad que está todo bastante descuidado. ¿Desde cuándo empezaron a notar esto ustedes, que no limpiaban la vereda y demás? Y ya hace bastante tiempo, ya hace bastante tiempo. Pero te digo, y debe ser del año pasado, yo creo que en un año deben haber venido uno o dos veces nomás. No hay una empresa, ¿no? Alguien que venía y se encarga de limpiar las veredas y demás. Sí, sí, se ve que eso está tercerizado pero no sé cómo es el tema. Lo único que sé es que los impuestos los tenemos que pagar igual. La verdad que acá la municipalidad la ha dejado de lado a la plaza ya hace tres años y medio yo que estoy en el sistema nuevo. No se pintó nunca más, está todo sin marcar, vos ves que todas las partes de los estacionamientos está todo sin pintar, la gente estaciona en cualquier lado. Y acá el tema de la suciedad, sabían venir dos veces o tres en la semana antes y ya hace cuatro o cinco meses o más que no se lo ve más. Nadie más limpia nada. Y cuando viene una garuga o una llovina muy leve que no lava el piso, es insoportable el aroma que queda acá en esta zona. Es insoportable la gente, inclusive con el tema de las veredas, cuando llueve que se tapan donde están las baldosas que están faltando, se cae. Así que cuando uno ve, va y las ayuda, pero lamentablemente han abandonado la plaza centenaria. Yo no sé, uno que anda por todos lados, se ve que inclusive en el Parque Pereira Domínguez está todo abandonado, la parte del Boulevard de España lo levantaron todo, está todo intransitable, abandonado también. La verdad no sé qué es lo que van a hacer. Si siguen así, yo no sé qué campaña política que puede hacer esta gente. Gracias por ver el video.